Buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga grandemente a todos los que me estén viendo en este momento, los que estén sintonizando este canal. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Es temprano en la mañana. Hoy es sábado. Estamos listos, vamos para la calle. En el día de hoy, vamos para Santiago. Déjenme cambiar esta cartera y le cuento. Ahora sí, chicas. Abusadores. Ay, espérense, le voy a dar los buenos días. Ya hemos salido todavía. Buenos días, buenos días, bendiciones. Como lo están pasando ustedes por allá. Nosotros por aquí bien. Vamos de salidita ahora. Vamos a hacer unas cuantas vigencias por ahí. En busca de la mesa perdida, vamos. En busca del tesoro perdido. Chicas, vamos saliendo hacia Santiago. Espérense. Pues sí, les decía que vamos saliendo hacia Santiago. Vamos saliendo. Yo, como les dije en el video de ayer, yo no conseguí la mesa. Vamos a ir a Santiago. Vimos que en ferretería la mandaria hay. En unos cuantos lugares. Y vamos a ir para allá. Voy a pasar a visitar a una suscriptora también. Ella hace mucho que me tiene una mata de suculenta. Y ayer me tiró y me dijo, mi cabrón, voy a tener que darte fofo B12 porque tú vienes a Santiago y no vienes a buscar la suculenta. Y le dije, está bien, yo voy a ir. Yo voy mañana. Y vamos a ir, si Dios nos lo permite. Y vamos a orar ahora para poner el camino en las manos del Señor y que Él nos guíe. Y ya ustedes saben, manas, hablamos ahorita. Porque ustedes saben que ya yo estoy cansada de grabarle este camino. Cualquier suceso, yo se los reporto en este canal de noticias. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Sí. Que no te falta nada. Veníamos escuchando alabanza, adoración, adorando al rey. Ya estamos en Santiago. Estamos cerca de la mandarria que está allí al doblar. Yo tengo mucha hambre, chicas, porque yo no me desayuné ni nada. Son las once y cuarenta y nueve. Miren, él está comiendo. Esa no es la hora. Esa no es la hora. Tienen que ser como las once, porque ese tiene como media hora, ¿verdad? Adelantado. Once y media. Once y media. ¿Eh? Ah. Bueno, la cuestión es que cuando salgamos de aquí, vamos a buscar dónde ir a comer, porque me duele el estómago del hambre que tengo. Lo único que yo tomé fue café. Y yo creo que aquí no también, ¿verdad, papi? ¿Eh? Me tomé la presión también. Bueno, la cuestión es que vamos a salir a comer después que entremos a la mandaria. A la mandaria voy a ir a comprar unos ramitos. Y vamos a chequear las mesas que están ahí, los precios. Pero como voy a ir a otro lugar, no la vamos a comprar. La cuestión es que si la que nos convenga más, después, como por aquí nosotros cruzamos para ir, ¿no? ¿Verdad, papi? Podemos ver cuál nos resulte mejor. Así que les grabó ahora cuando entremos a la mandaria. Torcía la cámara, chicas. Llegamos a la mandaria. Vamos allá. Vamos a ver. Yo veo muchas cosas lindas, parecidas a lo que yo busco. Vamos a ver si aquí la encontramos. Digo, si tiene el precio. Si encontramos una repisa, la mochamos a la pata y la bajamos. Ajá. Para que quede como una mesa decente. Sí, porque yo veo unas repisas ahí, precios. Sí, bien bonita. Sí, bien bonita. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Voy primero, como vamos a ir para otro sitio, y como vamos a volver a pasar por aquí, si para allá están más baratas. Chicas, miren, vine a buscar las flores que yo compré aquí, las ramas, no hay nada. Me gustaron estas, porque tienen como un ligero tono, que parece como, así como yo voy a decorar en dorado, mi cremita, están esas blancas. Ay, pero las que yo ando buscando, no hay. Estas no tienen precio. Déjame ver, aquí tienen los... No entiendo por qué ellos no le ponen... Miren, estas flores están hermosas, pero estas flores, para que se vean lindas, hay que poner muchas. Miren, el código de esta es SP094. Vamos a ver. Miren, esas son unas flores que a mí me gustan mucho también. Estas. Yo no entiendo por qué ellas lo tienen sin precio. Miren, de ese lado. Pero las que yo vine a buscar, no hay. Esas yo las tengo. ¿Eh? 200. ¿200? 200, y estas 140. Wow. Con razón, yo veía tan pocas flores allí, miren antes que están todas las flores aquí, miren. Miren esto. Yo decía, pero Dios mío, yo sé que yo vi muchas flores en este lugar. Déjenme guardar mi celular para yo poder trabajar. Elegí esas ramas que están ahí, que son como unas ramas secas. Miren esas. Miren esto. Miren esto. Muchísimas. Ven esas youtubers de fuera, que estaban mostrando de estas flores. Miren aquí. ¿Dónde hay? Miren este color. Miren este color. Miren esa azul. Miren las rosadas. Las blancas, chicas, la pueden venir a buscar y le ponen aquí lentejuelas. Me gustan estas ramas. Miren, pero no en ese color. ¿Cuántas flores lindas? Miren ese tono. Déjenme mostrarles este tono. Miren qué belleza de tono. Son grandes. Son grandes las flores, miren. No sé cuánto cuesta, porque es que aquí no le tienen precio. No sé si hay que buscarlo en los códigos. Déjenme preguntarle a un empleado. ¿Usted trabaja aquí? Déjenme preguntar por qué no tienen precio y dónde uno puede ver los precios. Pero hay, guau, unas bellezas de flores. Esas me dejaron matada, mastadita, mastadita. Miren de este lado. Miren esas. Miren esas. Muchas, muchas puestas. Es una cosa hermosa. Miren este lado. Miren las que yo les dije allí que me gustó. Pero aquí están en otro tono. Y déjenme decirles, miren. Que estas. Estas. Las estaban mostrando. Muchas youtubers. En. Que la tenían en Hobby Lobby. Aquí no sé. Joven. Chica, miren. Miren estas. Estas ramas. Miren qué cosa más bella. Yo no la usaría para ahora. Pero sí para después que se vaya el otoño. Para. Y Navidad. Primavera. Miren estas rojas. Y déjenme mostrarles esta. Miren. Estas son como un tono de verde. Y estas. Estas sí están raras. Miren estas. Wow. Estas sí están hermosas. Y miren otras aquí. Estas. Miren estas. Miren estas. Están preciosas. No sé los precios. Aquí no fue a investigarlo ahora. Aquí no fue a investigar los precios. Porque están muy bonitas. Ya vamos a almorzar. Yo pedí. Esto es pechuga de pollo con brócoli. Y yo creo que eso es papa. Es picante. Bien picante. Y papi pidió. Carne. Y un arrocito al horno con papa. Vamos a almorzar. Buen provecho chicas. Chicas ya nosotros terminamos de almorzar. Aquí. Ahí. Hay un poco de música. De vino. Ya. Ya nos vamos. Ahora sí vamos a ir al otro lugar. A buscar la mesa. Déjame ver qué era lo que estaba hablando con Gris aquí. Por mire. Déjame ver qué era lo que llamé. Gracias don. Gracias. Ahora vamos a ir a. ¿Cómo que se llama aquí no? Por la calle del sol. Por la calle del sol. Ah. Hacia novedades. Por la otra calle del sol. Porque está ahí en esta calle también. El sol está afuera. Está en todos lados. Pero vamos a ir allá. Ya almorzamos súper rico. Ay qué rica estaba esta carne. Llegamos a Ikea. Vinimos a buscar una cosita que aquí no necesita para terminar las cajitas que le va a soltear a ustedes. Ay qué lindas están esas flores. Vinimos a ver si en esta están. Porque a veces no hay aquí. Vamos a ver. No sé qué hay llamadas. Fue de una vez. Entramos y salimos. Porque yo tenía la foto del tirador. Y se la mostré a uno y me dijeron que no. Que ellos lo tenían para pedirlo y que lo mandaran de Santo Domingo. Y yo les dije que no. Según yo tengo entendido. Hay gente que me ha dicho que para pedir algo aquí dura muchísimo. Imagínense yo vivo en Puerto Plata. Yo pensé que era que lo tenían físico los tiradores. Que es lo que Kino necesita para terminar en las cajitas. Bueno ya casi terminó todas las cajitas. Ya la hizo todas. Fueron 10 cajitas que él hizo. Es decir, no pares desde... Son 10 papi. Claro, pero él va a rifar 5 pares. A cada persona le va a rifar un par. Son 5 que él va a rifar. Pero no hacen falta los tiradores y los... ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es papi? La bisagra. La bisagra. No hacen falta. Ay mira Plaza Lama. Ay Dios, tantas cosas que hay ahí siempre en Plaza Lama. Señores prendas. Vamos para allá. Ay chicas, estamos en plena ciudad de Santiago. Plaza Deine está ahí bajando. Plaza Deine. Miren nosotros... ¿Quién fue que me dijo que en Plaza Deine venden mucha...? Yo entré a esa tienda, pero no les grabé porque... ¿Qué hay de eso? Kino, miren donde había otra aquí. Pero entonces Kino no encuentra estacionamiento. Ese es un problemita aquí. Y él salió a buscar uno y no encontró. Y tuvo que dar la vuelta y yo tuve que salir huyendo para venirme a... Mira donde hay otra. Aquí, otra tienda china. Entré a una... Mira papi, esa es la sirena mi amor, mírala ahí. Tú ves, entrada de las sirenas, esa. Entonces cuando tú das la vuelta, así está el parqueo. ¿Tú no encontré parqueo? No. No había entrado donde parquear. Pues sí, manas, no encontramos donde parquearnos. Entonces yo en la tienda, con este bolso que yo cargo, yo tenía miedo de que me lo abran con un gilet. Esta sirena no tiene ni siquiera un letrero que le identifique. Sí, mira hasta aquí todo esto de la sirena. Lo que pasa es que esta sirena está en lo seco y se ahogó ya. La puerta está en el agua, pero eso ya siempre está bonito. No, esta sirena es fea y por dentro también. Es bien fea. Pues sí, miren cómo son las calles aquí y mucha gente siempre. Como cuando uno está en Villa Consuelo de la capital. Así mismo es. Mira la ópera allí. Te la mira la ópera ahí. Ese edificio, el segundo edificio. Piedras y olores para la casa, para el carro, para el clonso, para el baño. ¿Por qué? Es la tienda importadora LMS, XSRL. Yo creo que en esta tienda vamos a buscar YH pero... Es esta papi. ¡Ay, mira qué lindo está eso! ¡Qué foca se la vexita a ese! Esa lámpara está preciosa, papá. pero tú dijiste que no quería eso porque lo que viene suena no no ese no mira este pero que usted tiene se odio esa música y no lo queremos con música no hay como quiere eso material no yo lo quiero en material que en mi que lado vamos aquí ahora a ver si encontramos algo que no está aquí chica miren que bello como se llama la tienda adame es comercial y dale la dirección calle 30 de marzo casi es quien es restauración miren qué belleza y tienen el juego la lateral y esta muchas me han dicho que la coja redonda pero es que por el espacio no me no me funciona gracias bueno seguimos aquí en el rosteo adame muebles adame por ahí arriba no hay más allá pero monta esa muchacha entro que te van a caer mira no la llevan más allá a las dos hijas esas dos niñas ahí desnudas entonces subela arriba entro en el canasto que la va a dejar caer la niña mira estábamos de la nariz y la otra señalando a uno nosotros vamos no sé por dónde en algún lugar de santiago vamos para casa de una sufritora tú no sabes por dónde vamos no por la calle eh acuérdate que yo le dije a ella que yo iba a llevar la galletita de horas tantas ah bueno pues eh bueno esa galletita de horas tantas a ti ya te pasaron párate por ahí en colmado y compras galletita de horas tantas colmado tú tenés que para aquí todo el colmado ya si mi amor mira por aquí aparecen colmados mira ahí mira uno es un cargada en la casa de caro un autodono si párate aquí como yo le digo galletita de horas tantas no aquí no conocen eso de cuáles son las galletita de horas galletita de horas que me tenga peso a 5 no de ajo no de la normal bueno aquí hay una salida hay una entrada ten cuidado cruzando papi yo no tengo cuarto papi bueno pues están muy feos los dos y yo si no traje no vaya nada no es verdad papi mira 50 pesitos son como a 40 esa funda de galletas cuando yo vivía en la capital cuando yo vivía ya eran a 40 pesos eso no pudo haber subido mucho la harina no ha subido tanto chicas llegamos donde mi suscriptora pero yo creo que yo no puedo grabar ay pero este es más bonito yo lo voy a poner encima para adelante ay esos lugares que a mi me gustan así ahí viene si esos lugares que a mi me gustan más si miren parece como un metilo campo porque miren no pero esto está bien bonito es ahí aquí no le encantó le vamos a mostrar todo bueno yo creo que veníamos papi toma la otra cámara mira que venía grabando miren que bonito esto para calle tranquilito wow que lindo chicas ya son casi las 5 estábamos aquí hablando miren miren mana miren como está esa mata miren miren lo aguacate miren miren para acá miren y tan bajititico miren ella anda buscándole la suculenta aquí ay pero tú tienes mucha mana toda esa ay hombre miren miren ella dijo que son de quino no mía mana pero yo tengo esta mira la mata que a mi siempre me ha gustado te acuerdas que te dice si aquí no siempre le ha gustado esa mata miren todas las suculenta miren que ya le guardó esa mana yo creo que esa que yo tengo allá no es un quino que tengo un tarro que se está colgando es parecida a esa pero no estoy llegando mana y no estoy floreciendo ¿no te florecieron las orquídeas ahora? no a mi esa la orquídea aquí hace mucho calor y todo lo que está mojándola mucho 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 si mira esa 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 tiene que echarle cosas que ya tienen mira tú ves esa pintica que tiene échale ajá miren ella tiene mucha mata miren ese solar wow miren para allá ay se descargó la batería déjame no acuérdate que la que está ahí está descargada también miren que linda miren esa mira ay que bella miren que bella mana pero tú tienes mucha linda mira y tú me diste de esa sí déjame coger una de tapasquín mira miren que linda mira esas se reproducen así con esas hojitas así que miren 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 no mana además de que el día está muy caliente para tú arrancarle porque miren toda de colores toda de colores yo tengo de esta allá allá hay blanca rosada allá que ella tengo esa le gusta un poquito eso de esa yo te iba a poner cuando vi el video mejor y mira que raro ese lirio ay si mira ese lirio y que el lirio araña Kino mira la mata que te gusta allí mira la que ella te dio sí y mira la señora gallina ay pero yo te voy a traer di que la señora gallina yo te voy a traer una mata de ají miren esta miren qué bonita esa flor es amarillo esa es roja y esta que está por aquí rosada y este es mi ay lagartija y estas son mis favoritas esa es la mata que aquí no le gusta me gusta esa mata después Kino te voy a porque ella es como difícil de ¿cómo se dice? de prender ajá para prendértela ay mira la Kino mira tu cuñi la vaca ah mira la vaca ande yo lo veo yo le digo papi mira tu cuñada salúdala cuidado se ensucian los pies porque uno lo lava y lo lava bien esa gallina mire mirela ya la vaca para que la alimente para que tú le des comida así que tú quieres una finquita así mismo que yo quiero mi casa que tengo un patio así para yo sembrar y tener gallina mira esto también ya estamos nosotros dos entonces a veces se maduran toditos juntos sí y él es el aguacatero te estoy diciendo que tú y yo somos mellizas pero no sí mana en una comida él se sabe comer de aguacate y yo cojo una sola tajadita un nacimiento ahí mira amiga él está haciendo cosas de cosas para que él quiera decorar el jardín ojalá y venga porque vea esa es mi mi época favorita oye él está haciendo todo como que él te va a decorar eso ahí un nacimiento ahí una canata de goma allí una canata de goma allí con las flores no te creas mira que yo le dije a mi esposo que me hiciera la taza la taza eso mismo eso es fácil fácil para ponerle entonces la 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 goidota la la chicas ya estamos en en Puerto Plata bueno pues que les cuento que sí encontramos mesa pero eran muy grandes para el espacio que yo tengo no voy a comprar algo que después yo no pueda moverme que si se sienta alguien esté incómodo no eh sí voy a ver voy a entrar aquí Anderlochino por si acaso ha llegado alguna si no encuentro pues nada lo que voy a hacer es mandar a hacer una que un día Kino y yo vimos en Amazon y Kino me dijo que él me la podía hacer no es 100% lo que yo quiero pero me gusta déjenme ver chicas ya hace un buen rato que llegamos ay eh déjenme sacarle déjenme sacarle un poco de agua a esta yuca venga venga conmigo miren yo pensé que tenía una carne de cerdo sazonada eh pero no era de cerdo era de pollo y lo que hice fue que la puse a hervir con el sazón para freírsela Kino y aquí le tengo una yuca pero yo le eché mucha agua porque yo pensé que iba a echar la carne de cerdo ahí entonces miren como tengo todo esto olvídense de ser reguero mana porque eh yo no estaba aquí y eso es porque voy a grabar bájense un poquito bájen la cabeza ahí ok ahora sí les voy a mostrar algo que estaba haciendo miren resulta que yo anduve encontré las mesas que yo quería eh encontré una redonda hermosa me encantan las redondas pero el espacio que yo tenía aquí eh me era más funcional una rectangular aunque la redonda me mata pero aquí en Puerto Plata está mucho más barata que en Santiago sí y aparte la tienen en una tienda donde a nosotros no la dan a crédito que yo la podí pagando al paso pero qué pasa que esa mesa en la posición en la que el mueble estaba les voy a mostrar no me funciona pero yo hice esto entonces yo quiero la opinión de ustedes vamos a acotejarla déjenme ver cómo yo la pongo vamos a ver si así desde ahí ustedes lo pueden ver mejor yo miren 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 yo estoy aquí miren con un abanico miren porque el calor que está haciendo aquí es una cosa terrible eh esto que vieron aquí fue la alfombra que me llegó que la fui a buscar entonces yo espero que ahí ustedes puedan ver bien ¿qué yo hice? puse el mueble así ¿verdad? el espacio que me queda es bien grande vamos a quitar esto yo me bañé y me puse esta batita para estar con los muebles en la sala déjenme ver los muebles en la sala siempre tienen que ir ¿cómo ven? los muebles en la sala siempre tienen que ir de frente a la entrada eh a menos que no sean dos sofás que tenga uno de frente uno de espalda pero no se le pone la espalda al frente entonces ¿qué yo hice? voy a cambiarlo de posición voy a bajar un poquito la luz ahí yo quiero ponerla que ustedes lo puedan servir entonces si yo pongo mi sala así venga échense para acá ok miren si nosotros entramos a la casa la sala se vería así aquí estaría el sofá yo lo puedo todavía empujar un poquitito más allá ustedes ven allí miren el borde de la para allá ese es el baño y las habitaciones entonces si yo lo pongo así yo tengo buen espacio más espacio que como estaba si una gente se iba a sentar esto quedaba todo junto incluso esta silla había que echarla más para acá pero si está así yo puedo poner la mesa redonda grande si está así en esa posición esas butacas para el mes que entra creo a final del mes que entra la vamos a cambiar vamos a poner otra pero van a tener la misma medida que esa entonces miren esta forma de poner la sala que pasa que allí no puedo poner la lamparita y si la pongo tendría que echar el mueble un poquitito más para acá poner la mesita allí ¿verdad? y y la lamparita porque ahí está el enchufle si la dejo aquí yo siento que está en el medio como que no se ve bien necesito que me dé su opinión que ustedes creen pongo hecho el mueble un poquitico más para acá porque también estaría medio a medio con esto y dejarlo así miren así ok miren ahora ahora tengo el mueble más para acá quité la lámpara del medio me queda un buen pasillo queda un buen pasillo miren para cruzar hacia allá que es el área del comedor ahí están las cosas que traje que compré y aquí pues estaría lo que es mi mesa de repisa que para navidad ustedes saben que el árbol va allá y y aquí así que cuando yo ponga las otras dos butacas esas dos butacas va una allá y otra aquí ay Dios mío chica wow señor como estoy sudando díganme que a ustedes les parece las alas chicas miren a miguel salúdenla ay miguel tú no te ven ay que bueno porque ni me he peinado hoy ni me he puesto pinta oye dije que ni se ha peinado ni se ha puesto pinta labio ahora yo me he cogido tengo que no me pein mira se te pegó de Stacy chica miren oigan llame a miguel entonces miguel me dijo que haga esta idea que les voy a mostrar ahora la hicimos como que más o menos nos gusta chica pero es que hay un problemita espérate miguel vamos a enseñarle a las muchachas miren chica para tú la tienes lo que tienes que poner las repisas allá ajá vamos a miren 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 como lo pusimos el mueble allá para poner esa repisa aquí y que esto esté la puerta de entrada que esto sea como la entrada de la casa y allá la sala pero las butacas tendría que ir una ahí para que quede el espacio de cruzar para las habitaciones y la otra butaca aquí yo apague la cámara si la dejé sin mirar y no lo grande fue que le di un estrellón a a miguelina se cayó el celular boca abajo le dije mira ponte aceite con sal que te acaba de dar un golpe miren voy a quitar este vamos a mover esto papi yo estoy grabando para que lo veas si si papi mira este lo vamos a poner aquí yo voy a en fórmula x y el espejo lo vamos a poner allí en fórmula x yo voy en fórmula x vamos a ver vamos a ver todavía venga como cuánto vas que yo compresa la patrulla huelga ya tenemos que irá estamos sin la mía y el natal yo me dios ay el cartero de la cena se me quemó se quemó no, eso no queda a fondo ya uy esto podría ser que se te perdieron no, podría bajar ay, mi madre es un cartero que estaba brillado hazme un pijo no, pero él va brillado y se me quema ay, papi no se carga chicas, ahora me vamos a la obra para que vean bien ay, se da locura oye, aquí está haciendo un calor ay, no, no, no yo no aguanto este calor ay, yo no voy a dar no me dios yo, yo no te digo ay, me meten me voy a dar un mariquito ¿qué pasa? ¿qué hay que ayudar? si, que, igual ah, pero si, ¿sangrenta me ayudaste? bien, yo le doy ¿qué coño? ahora si yo le doy la verdad ahora le doy la comida cojita, cojita la de que quemamos ah, va, 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 va ¿quieres la puerta? ay, se va a meter la puerta 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 no, la pisa, se va a meter la puerta ay, 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 ay ay, 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 ay ok, chica sí, está muy bajito el cuadro mire, la sala iría así yo pondría una alfombrita aquí y ahí pondría una planta alta la mesa, esa cosa iría ahí y allá podría poner una lámpara allá otra y la silla irían así mire sí, abre toda esta persiana abre todo para que se vaya ese olor a cardero quemado chica, díganme ¿qué le parece la sala así? bueno, eso sería hasta para Navidad entonces, habría que poner el albolito ahí chicas, ya díganme, díganme mira, a mí porque yo no me voy inventando a mí me surgió una idea para esta pared ay, tú no sabes a ver qué pero no puedo decir aquí mana, ustedes saben después me cogen la idea mana pero algo que ahí se vería mira espectacular ok ustedes saben que yo soy una mujer inquieta yo soy una mujer que yo mi mente tiene que estar así la posición que le puse ahorita me gustó pero mi esposo y mi amiga Damari pusieron un pero y me pusieron a pensar los dos coordinaron en algo Kino decía Damari me decía los pasillos tienen que estar limpios y yo sí, es verdad eso es una regla en la decoración los pasillos para ir a las habitaciones o lo que sea digo yo sí pero si yo meto un chila en la silla en el chila para allá me queda el pasillito pero Kino decía cuando uno salga de la cocina con los pies sucios con la cosa va a tener que cruzar por la alfombra digo wow sí dice Damari mi cabla y puedo ponerlo allá digo yo es que no me gusta que la cortina quede quede pisada ahí detrás no me gusta eso entonces cógelo papi ¿quién fue ella? Adiós 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 Amigues entonces sí entonces Mara ¿qué hicimos? yo dije voy a poner unas cortinas que me mandó que me mandó Denia cuando me mandó la caja me acordé que era el mismo color de la pared elegantosas oye 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 después que dijiste que era en el otro lado oye que ella dijo que ahí era que iba yo te dije que el mueble no es que tú me dijiste que tú no querías tapar mi cortina sí que no me gusta tapar mi cortina pero así el pasillo queda libre mire el pasillo queda libre si termina un video de la cocina el baño el pasillo está libre como fue quiero si termina un video de la cocina el baño el pasillo entonces miren esta es la entrada miren esta es la entrada de la casa cuando uno entra así ahí está nuestra sala entre y siente semana quieren un cafecito un juguito de limón yo siempre abrindo jugos de limón ay dios la gente dirá que yo soy tacaña yo no me abrindo mire puse la alfombra esa fue la que me llegó lo grande es que Kino me dijo ma si la dejas así podemos ir a buscar la mesa que te gusta pero la mesa redonda la fabulosa que a ustedes les gustó también la que me comentaron en el instagram esa mesa está hay una cuadrada y una redonda yo voy a adecuar de las dos es hermosa y lo bueno es que lo podemos ir pagando al pasito al pasito quien no quería coger esa ustedes saben a nosotros están todos los cuartos juntos entonces ay que linda estoy más contenta yo sé que ustedes muchos de ustedes son así cuando arreglan su casita cuando ponen sus cosas y yo estoy muy entusiasmada con mi canal para dar un buen contenido para que yo voy a representar a las decoradoras dominicanas de youtube tengo que hacerlo por todo lo alto nosotros a las dominicanas no podemos quedar astra ¿verdad que no manas? dime estoy más contenta mira mañana amigo vete a buscarme esta mesa la mesa grande ¿cuál vamos a comprar? eh había una rectangular allá fabulosa hay francy cualquiera de las dos cabe o la redonda o la rectangular ay que chula bueno chicas ahora si así todas felices y contentas miren 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 me voy a despedir de ustedes ya este día se acabó este vlog de hoy le grabé todo esto porque yo creo que no grabé mucho en santiago nada me voy a despedir de ustedes mañana ser otro día yo me bañé chicas pero yo voy a echarme agua y amesterme como Eva antes del pecado en mi cama con mi aire prendido porque la menopausia hoy está regada yo tengo unos calores hasta en la hebra de los cabellos lo tengo sudoroso así que las quiero mucho 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 nos vemos en un próximo video y mogollón de amor para todos lo dice Miss Game dile Miss Game mogollón de cariño para todos adiós